Permanecan ahí por favor Señor policía, había una señorita que me ha llamado de acá Bueno, es el problema de él, hay gente que se droga en el mercado Buenas terroristas Peruanos Peruanos, gitanos, terroristas, peruanos, gitanos, extranjeros Acá en el Perú No hay estudio No hay estudio No pagaron su deuda externa, mi amor La deuda externa tiene que pagar en el Perú La gente no estudia, se dedica al narcotráfico, al terrorismo La cocaína, acá en el Perú, mucha cocaína ¿Has visto lo que te ha dicho? Si Se cambió el tomorraína terrorista Si 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 Lo que debemos saber sobre el coronavirus De la misma manera, que frente a cualquier enfermedad infecciosa respiratoria Uno, higiene de manos de manera frecuente Dos, evita contacto estrecho con personas con signos de afección respiratoria como tos y estornudos. Y tres, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están nuestros extranjeros? Sí. El pánico problema es... Acá en el Perú. Acá en el Perú. No hay estudio. No hay estudio. No hay estudio. No hay estudio. No pagaron su deuda externa, mi amor. La deuda externa tiene que pagar el Perú. La gente no estudia, se dedica al narcotráfico, al terrorismo. Hay cocaína. Acá en el Perú hay mucha cocaína.